Bueno amiguitos en esta ocasión ya nos encontramos en Wish como pueden ver aquí está la casa de las estafitas ya saben En este momento vamos a pedir varios artículos de la marca Supreme, Supreme es una de las marcas más hype que existen hoy en día Y vamos a ver que podemos encontrar en la web de Wish, vean hermanos así es, muchos me han estado diciendo que compremos este party para su sorpresa Y la mía pues ya vienen camino, espero que pronto llegue así que pronto lo verán en el canal si es que todo sale bien Entonces vamos a bajar para ver que nos encontramos de la marca Supreme, vean ya de entrada tenemos la básica, la playera básica de la marca Supreme Aquí como pueden ver ya tenemos la playera pero la neta está como muy equis, esta tiene un costo de 317 pesos mexicanos No la vamos a pedir, creo que la neta no vale la pena, además quiero comprar cosas de la colaboración que hizo Supreme con Louis Vuitton Entonces vamos a seguir buscando, vean me encontré también estas carteras que supuestamente son de la marca Louis Vuitton Que seguramente apestan a plástico de esas pelotas del McDonald's, esta cuesta 778, es algo elevada, el precio me parece un poco caro Pero la neta no la vamos a comprar porque no se me hace un artículo tan cool o algo como realmente distinto Esto lo puedes encontrar en cualquier mercado, así que vamos a buscar otra cosa cool Y amiguitos finalmente encontré esta que no es colaboración con Supreme, vamos a pedir esta porque el precio es elevado Además dice que supuestamente es de piel, quiero que vean las fotos lucen bastante bien Vamos a terminar pidiendo esta carterita también y esperemos que todo salga como lo planeamos Tengo muchas esperanzas de que neta sea de piel por el precio, el precio es bastante elevado y por lo que cuesta Vaya que no te puedes comprar una de esas marcas que sea de piel, pero si te puedes comprar una cartera de piel Entonces esperemos que si sea bro Vean me costó muchísimo trabajo pero lo encontré, una maleta de la marca Supreme Colaboración con Louis Vuitton, esta colaboración que es carísima Conseguir cualquier cosa de esta marca original de la colaboración es súper cara Inclusive aquí en Wish cuesta 1931 pesos mexicanos la maleta que se me hace carísimo Sé que Wish maneja cosas baratas pero en algunas ocasiones podemos encontrar estas cosas que la neta A mí se me hace caro, o sea me duele gastar 1931 en algo que no sé cuál va a ser la maldita calidad de eso Pero bueno, vamos a pedirlo también y a ver qué nos llega Tengo esperanzas en esta hermosa maleta que parece ser como de gimnasio Creo yo es una como maleta de gimnasio, no lo sé Vamos a pedirla y a ver qué pasa bro Y vean lo que me topé en esta publicación, la famosísima, esta pistola de juguete de la marca Supreme La cual sirve para aventar billetes pero me llamó mucho la atención las miniaturas que vienen aquí Vean, la primera foto que muestran si es la pistola que dice Supreme tal cual y con los billetes que incluye Pero vean las otras imágenes, tenemos otra pistola la cual no dice Supreme y el billete inclusive es distinto Quiero que vean, es básicamente el molde de la pistola, quiero que vean cómo viene, luce bastante bien Vean, ahí se ve que avienta los billetitos Esta también vamos a pedirla porque está muy barata pero se me hace raro Que en unas imágenes como que no venga para nada el logo de Supreme Y por ejemplo, vean ahí los billetes y la pistola El billete dice Super Gun y arriba pues viene la pistola Pero la primera foto si dice Supreme O sea, no lo sé, no sé qué esperar, cuesta 135 Un precio súper accesible, súper barato Entonces vamos a darle a comprar y a ver qué pasa Esta compra a la neta no me da tanto miedo porque no es tanto dinero Pero pues tal vez esperemos que no llegue algo de tan buena calidad Pero a ver qué pasa, vamos a ver Comprar bro Y me encontré otras de estas publicaciones tenebrosas las cuales solo tienen una foto La vez que compramos unos Yeezy aquí en Wish, les voy a dejar el video de eso aquí abajo Encontramos unas fotos donde vendían unos tenis Yeezy supuestamente Pero las fotos se veían asquerosas, se veían horribles y no te daba nada de confianza a comprar Pero en esa ocasión los tenis venían de una calidad de verdad impresionante Aquí abajo les dejo el video por si quieren ver de lo que les hablo Esa vez que compramos los Yeezy en Wish nos fue bastante bien Y ahora vamos a comprar esta hermosa Es como un waste bag de la colaboración que hizo Supreme con North Face Hay que ver qué pasa, la neta también se me hace muy buen precio 225 Vean los materiales del que está hecho Aparte puedes seleccionar el color, la neta Esa color como plata, no me gusta, se ve bastante fea Vamos a cambiarlo, vamos a ver si podemos encontrar algo color negro Y lo compramos también, como lo hermanos Así que vamos a comprar ahí y vamos con Víctor del futuro, bro Y amiguitos ya estamos en la Baticueva Listos para hacer este video que estuvo así de no hacerse Porque la neta es la primera vez que tarda tanto, tanto en llegar algo Pero bueno, siempre tarda, solo que esta vez tardó mucho más Ya casi no salía este video Pero bueno, empecemos Y empezaremos con el waste bag Uno de los artículos que hoy en día todo el mundo está usando más de lo común Y muchas marcas están sacando un montonal de waste bag o cangurera Como le quieran decir, cangurera, riñonera, como ustedes lo conozcan Y es que este me llamó muchísimo la atención Porque es de una colaboración que hizo Supreme con una marca que la calidad que maneja es increíble Y estamos hablando de North Face Quiero que vean, así es como viene, así es como te la entregan Viene en este plástico que es translúcido Que viene con algo similar a las bolsitas estas de Abrefacil Pero bueno, así te la entregan, quiero que vean Algo que me impactó es la calidad La calidad realmente no es mala Quiero que vean los pespuntes, todas las costuras que tiene Por lo regular cuando algo es súper súper chafas Si está hasta mal hecho las costuras Esto a lo mejor vendría hecho eco Pero creo yo que es de una calidad bastante buena Por lo que nos costó De entrada les puedo decir que la calidad es bastante buena Que tenemos aquí un pequeño parchecito De la marca North Face Y en la parte de abajo uno que dice Supreme Una de las colaboraciones más padres que creo A mi parecer han existido porque la calidad que maneja North Face es buenísima En este pues, no tanto obviamente Quiero que vean además las etiquetas con las que viene O sea, yo no entiendo, yo no entiendo como hacen Bueno, si no entiendo pero, pero ustedes no entienden Vean las etiquetas, viene con esta etiqueta que dice The North Face Y con esta otra etiqueta color rojo que dice Supreme La cual estoy volteando mal, vean Supreme, está bastante padre Quiero que vean también inclusive en la parte trasera Viene con una etiqueta muy pequeña La cual dice nuevamente Supreme Creo que ahí no se alcanza a ver Creo que sí cuidaron bastante los detalles Algo que creo que no podemos ver Es nuevamente el branding En estos como pequeños En estas cositas donde van los cierres Aquí no podemos ver en ningún lado la marca Es de muy buena calidad Realmente me sorprendió Yo cuando la vi creí que iba a estar como horrible Vean la parte interna Tenemos una bolsa aquí Que es la bolsa frontal Y en la parte trasera tenemos otra bolsa Sí, como no Y tenemos el otro cierre Ok, abrimos y Ok, vieron la etiqueta adentro Ok, bien, eh En este tipo de cosas que luego pueden conseguir Realmente se esmeran Porque sea lo más parecido al original Quiero que vean esto Viene con una pequeña etiqueta que dice Supreme Inclusive en la parte interna Quiere decir que Le echaron ganas Creo que le invirtieron Algo considerable Para que este waste bag pudiera dar el gatazo Esto por la forma que tiene Creo que iría en la parte de abajo Vean Luce bastante chido La neta sí me gustó Al tacto se siente bastante bien Topen esto hermanos, vean Luce bastante padre No se los voy a negar Al tacto realmente luce Y se ve bastante bien Pero que dicen Vale la pena comprar este artículo En la parte trasera tenemos Una ondita como acolchada Esto que podemos observar Este material negro Es como licra Pero viene acolchada Vale la pena comprar esto Con las etiquetas Con el branding Como te lo están presentando Si te duele pagar la reventa Pues Ni modo No lo compres Cómprate esto Te vas a ahorrar muchísimo dinero Ahora les voy a mostrar Uno de los artículos Que más de una persona Que están viendo este video Conocen Que también pude encontrar En Wish O sea Vean esto La legendaria pistola Supreme La cual es de juguete Hermanos tranquilos Esto solo sirve Para aventar los billetitos Y nada más Quiero que vean Viene en esta caja Color blanco Ah ok Tenemos aquí un texto En la parte frontal Que dice The Cash Canyon Ok Y es todo lo que tenemos A los costados No hay nada más Únicamente la caja blanca Con la pistola de Supreme Impresa arriba Y Supreme en frente Vamos a abrirla Para que ustedes chequen Que es lo que trae dentro Esta caja Abrámosla ¿Cómo viene? Así es como viene Vamos a sacarla Para mostrárselas Más a detalle Ok Vean También tenemos Estos fajillos De billetes Ok Ya viene preparado Para el despapalle bro Empecemos viendo Los billetes Se trae Este paquetito De billetes Que no se cuantos Tenga Como pueden ver Dice Supreme Vienen bastantitos Quiero que vean Todo el fajillo De billetes Que trae O sea Son un montonal No creí que fuera A venir esto O que fueran A venir tantos Interesante bro Y la pistola La cual viene Con esta especie Como de plastiquito El cual protege De que se raye O cualquier cosa Así que vamos A abrirla Para que ustedes La vean Ok Que buena pinta Tiene Vean esto hermanos Lo que tenemos aquí Es épico Si o no ¿Cuál es la calidad Del plástico Que tenemos aquí? La verdad Es que es bastante Ok Ok Es bastante buena La calidad del plástico Inclusive la calidad De la impresión Creo que se les fue Un poquito Pero O sea Está bien Digamos que de este lado Observen el texto Que dice Supreme Está donde debe de estar Ok En este El texto está hecho De manera perfecta Pero en la parte trasera Como que la tinta De color blanco Se fue un poco Para abajo Vean el borde De la E Ahí se alcanza A ver bien Lo que les digo Ni siquiera te das cuenta Probablemente de esto Así es de la parte frontal Nosotros introducimos Dos billetes En esta parte Me imagino Abrimos aquí Se introducen Y pues ya las puedes aventar Vamos a ponerle pilas Para probarlo ¿Qué les parece? ¿Qué les parece amigos? Cuenta con un pequeño gatillo Y hay que ver ¿Qué clase de baterías usa? Pues las baterías van aquí Y usa baterías Doble A Doble A O triple A Doble A Vean Aquí es donde vamos A introducir las pilas Así que vamos a meter Unas cuantas pilas Para ver ¿Qué tal funciona? Ok amigos Yo pensé que usaba Dos baterías Pero en este slot De aquí Caben otras dos baterías Una va hasta el fondo Y una queda Así como esta Entonces Hora de probarla A ver si funciona A ver si es cierto hermanos Vamos a probarla Con billetitos de verdad Aquí tenemos Algunos billetitos Están medio doblados Así que bueno Si puedo aventar Estos billetes Que están doblados Puede hacer cualquier cosa En el mundo Ok A ver ok Vamos a ver Como lo sospeche bro Ok Si avienta los billetes De verdad Si los avienta bro Que caigan los billetes Perro Es que los saca muy rápido Los saca muy rápido Y no saca todos A ver Y aquí como que presionarle arriba Ok Bien ¿Funciona? Bien Si funciona bro Excelente Me gusta Me gusta Así es como queda Hay que poner los billetes Lo más enfrente que se pueda Para que salga bien Ok Pisamos aquí Y a ver A ver si se ve en mi mano ¿Cuántos billetes caen? A ver Ok Bien Bien Funciona Ok Se atora un poco Pero Ok Ok Hermanos Efectivamente Si funciona Pero Hay que meterle bastantes billetes Para que valga la pena Y pues lo malo Es tener que recogerlos todos O sea Eso está muy castroso La neta yo no lo veo uso Lo veo como algo súper innecesario Que no tiene sentido Pero si te gusta andar acá Tirando el flex Con las cosas de los chinos hermanos Esto sin duda alguna es para ti Y ahora con ustedes amigos Viene algo que yo estaba esperando De verdad muchísimo Porque en las fotos Luce increíble Se ve de verdad muy padre Y yo creí que era una especie Como de estas mochilas Que son como para llevarte al gimnasio Las cuales son relativamente grandes Para pues meter tu agua O tu ropa Tu cambio ya sabes Y quiero que vean lo que me llegó Lo tengo aquí abajo En las paturrias Quiero que chequen Vino con una bolsa Vino esto cubierto con una bolsa plástica Pero bueno da igual Quiero que vean Vino con este papelito delgadito El cual dice Luis Buchon hermanos Louis Vuitton Esta es una colaboración De las más famosas Que ha hecho Supreme Con Louis Vuitton La cual los chinos Le sacaron todo el provecho del mundo Por eso quiero que vean Lo que tenemos aquí Esto en las fotos Luce como más largo Lo voy a parar para mostrárselos Esto en las fotos Luce como más largo Pero en realidad Creo que lo que me mandaron Fue como una especie de bolsa Esto creo yo Es una bolsa como para dama Quiero que vean Me voy a alejar Para que lo chequen bien Vean Esta toda aplastada Porque pues ya saben Que cuando mandan las cosas De estas páginas Siempre vienen todas aplastadas Viene todo bien aplastado Ok Viene algo adentro Pero ahorita se los enseño Una super bolsa Que dice Supreme Y aquí abajo Vean la esquina Como viene el Louis Vuitton Ok Esto que tenemos aquí Es una de las colaboraciones Más épicas Que han existido en el mundo A mi parecer Vean Viene ahí grabado La L y la V De la marca De la colaboración Esto que tenemos aquí hermanos Huele a plástico Como no tienen idea Si Esto que tenemos aquí Es más falso Que el amor de ella Así te la pongo hermanos Además viene con una pequeña etiqueta En el asa De esta como bolsita Vean Aquí tenemos un botón Que dice la marca Vean Aquí podemos ver un botón El cual dice Louis Vuitton Que se parece mucho Al botón que traía La ropa Gucci Que compramos también En Wish Ahí les voy a dejar El otro video abajo Además viene con esta Pequeña etiquetita La cual pues dice Varias cosas Imita hacer una especie Como de etiqueta de la tienda Pero pues las etiquetas De ahí no son así Vean De lado contrario Tenemos también La marca Esa es una bolsa Creo yo No de mala calidad Si apesta plástico O sea Te acercas Y luego luego Te da el trancazo A petróleo hermanos Si viene aquí tiene Unas pequeñas argollitas Porque adentro viene La correa Para que te la cuelgues Ok Viene de esta forma Vamos a destaparla Les voy a mostrar Como es de la parte interna Trae esto en la parte interna Que es pues básicamente Para que te la cuelgues Lo cual Esto si no se siente De muy buena calidad Quiero que vean Aquí podemos ver Que viene grabado El nombre de la marca Louis Vuitton Que no se porque carajos Estos cafés Y la bolsa Es color rojo Y toda la colaboración Que hicieron Es de un color rojo Hermoso como este El color si esta bastante padre Inclusive los cierres Vienen grabados Observen esto amigos Vean No se si se alcanza a ver Pero el cierre Dice Louis Vuitton Eso es algo bastante padre Digo si le quitamos El olor terrible A plástico que tiene Esta bastante padre Si señor Recuerdan que Hace algunos videos Compramos unos tenis Relativamente caros En una pagina De High Fashion Los cuales si son originales Los cuales si son originales Bueno en ese video Les mostre Una tarjetita Exactamente Bueno no exactamente igual La neta muy similar A esta la cual Trae los cuidados De los tenis En este caso Pues vean lo que tenemos aquí Una tarjeta que se hizo Pues a partir De una especie de folder Por planeta Cualquier folder Que compres en la papelería En este color bro Que tenemos adentro Si señor Que tenemos aquí Ok vean esto Ok tenemos la tarjeta El certificado de autenticidad Del coronavirus hermanos Aquí dice Has adquirido gratuitamente El coronavirus bro Y vean en la parte trasera O sea Les digo No es la primera vez Que nos llevamos esta impresión Creo que Varias cositas Que hemos comprado En AliExpress Se ve que la neta Si le echan ganas No son como Cosas tan tan malas Digo para lo que te cuestan Algunas son muy caras Como las que ya han visto En el canal Ok Oh viene con el librito Monogram Louis Vuitton Y pues trae cosas En varios idiomas La neta no se que diga Pero bueno Ahí esta Huélanlo Huélanlo Huele a plástico Bro Además tiene esa textura Como la de toda la colección original Quiero que vean Con esa textura Bastante padre Está buena Está buena Díganme ustedes en los comentarios Que opinan De esta bolsa Mochila Maleta No se que es Tal vez es una maleta Tal vez es una mochila Para cotorrear en la escuela O tal vez es una bolsa Grande para llevarte al gimnasio No lo se Y por ultimo amigos Algo que ya estaba yo esperando Para observar La calidad de esto Porque en la publicación Decía que supuestamente Era 100% piel Y ya hemos tenido creo yo Malas experiencias Con los productos de Aeriexpress Que son 100% piel Entonces te los voy a mostrar Me lo mandaron De la manera más Cutre posible Quiero que vean Ten 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 Normalmente Hasta se preocupan Por la presentación De este tipo de cosas Que en esta ocasión Es una cartera De que material está hecho Esta cartera A simple vista Podemos observar Que el diseño Si está bien hecho O sea Se ve que está bien hecho Me atrevo a decir Que es una buena Oh diablos Me atrevo a decir Que es un buen diseño Está bastante padre Todo lo que tenemos aquí No se cae fácilmente Quiero que vean No se cae fácilmente Para nada Pero no es piel hermanos Huele a plástico También terrible Plástico bro Esta cartera huele Un montonal a plástico Como la Gucci Que pasamos en el canal Me parece que Es de mejor calidad Que la otra Inclusive vean En la parte interna Podemos observar Todo el branding Que dice Louis Vuitton Paris Ahí viene con unas letras Como satinadas No se enfoca Bueno pero ahí viene Viene en esta parte de aquí Bros Tiene una entrada Dos entradas Para billetes Aquí podemos poner Cuatro tarjetas Me parece En esta parte de aquí Esto pues Otras cuatro tarjetas Aquí No me gusta que huela A plástico Porque neta Te da el tufazo De plástico Terrible Pero el diseño Pero el diseño Valga mucho Valga mucho la pena Ustedes dirán Allá abajo En los comentarios Bros Recuerda que mi nombre Es Victor Caballero Si te estás preguntando Por qué de repente Salí con el pelo pintado Es que Uno no sabe Cuando le van a llegar Estas cosas Y justo cuando iba A publicar el video Me llegó esta cartera Pensé que no me iba a llegar De hecho pedí más cosas Que no llegaron Pero bueno Me alcanzó a llegar Esta cartera Finalmente Y me puse a grabar Pero pues ya tenía El pelo pintado Ya fue después Cuando me puse a grabar esto Porque todo se graba En tiempos distintos Es muy raro Es complicado Pero así se hace menos Recuerda que aquí abajo Te voy a dejar más videitos De Wish Cuando compramos los Airpods Pro Cuando compramos Yeezy Cuando compramos unos Jordan 1 Off-White Mi nombre es Victor Caballero Recuerda likear este video Suscribirte Y activar la campanita Para que veas Cuando pedimos Este tipo de cosas Que están padres Hay cosas que están padres Creo que es lo que más vale La pena de este video Sin duda alguna Me atrevo a decir que La pistola Supreme Vale muchísimo la pena Por la calidad del plástico Las impresiones E inclusive la presentación Vean Que bien te la presentan Y que bien te la venden Esto vale mucho la pena Y también El Waste Bag Si es que no quieres pagar Miles de pesos Por la colaboración original Creo que esto es una buena opción Tal vez no le va a doler Tanto a tu bolsillo Y te va a durar Porque se ve que es de buena calidad Vean hermanos North Face Supreme A mi parecer Eso fue lo que valió la pena O sea les dirán Cuídense mucho Nos vemos Chau chau